De acuerdo con Récord, Héctor Moreno podría cambiar de rumbo dentro de la Liga Española. El buen inicio que el defensor mexicano registró en el Mundial de Rusia 2018 ya ha llamado la atención de uno de los grandes de la Liga Gallega, el Atlético de Madrid. Y es que excelsa actuación que el jugador tuvo en el cotejo con México ante Alemania, dejó una buena impresión al conjunto colchonero, que actualmente se encuentra en la búsqueda de un defensor central para la próxima temporada. Ahora, Moreno es una de sus posibles opciones, uno de los puntos a favor del defensor azteca es su precio. Actualmente, el jugador de la Real Sociedad está valorado en poco menos de 5 millones de dólares según Transfer Market. Sin embargo, a principios del año, la Real Sociedad pagó alrededor de 7 millones de dólares para adquirir sus servicios. En ese sentido, de querer contar con la disposición de Héctor Moreno, quien aún tiene contrato vigente hasta el 2021 con el conjunto de San Sebastián, todo apunta a que el Atleti debería de desembolsar al menos una cantidad semejante a la que el conjunto realista pagó a la Roma por Moreno, lo cual parece indicar que no es impedimento para el cuadro de Madrid. Al bajo costo, también se suma el mérito que refleja el hecho de que Moreno tiene buena trayectoria en la Liga Española, pues el Atlético sería su tercer equipo en tal competición, luego de su paso por el Español y su actual club. En ambos cuenta con cinco temporadas. De dársela el arribo del originario de Culiatán, Sinaloa a tierras madrileñas, este se convertiría en el cuarto jugador mexicano que vestiría la camiseta del Atlético, escuadra a la que ya han pertenecido Hugo Sánchez, Luis García y Raúl Jiménez, lo que a su vez lo convertiría en el primer defensor azteca que militaría en el conjunto colchonero. En esta nota. Gracias por ver el video.